Ahí están saludos a sus amigos Don del Rancho Y esto dicen compadres En el barranche Viene como te quiero Aparece a ver concreto Viene como te quiero Despacio, ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Que nos diga donde vos Te va a decir El canto El amor de Dios Viene como te quiero Como si mañana el mundo terminará Como si fuera la última vez Este mundo no me quiero perder Y empezamos a llegar De todas las sentías Que no hay tan bien sentida Cierra los ojos y abraza de más Y diga lo mío que quieres llorar De felicidad De felicidad Los del Rancho Cierra los ojos y abraza de más Cierra los ojos y abraza de más Y que nos juramos tanto Música Cierra los ojos y abraza de más Es la entrega que todas las ansiedades me guardan Quieres ser guirar, el cielo sufrir me abraza a mi mar Y ya no olvides que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad ¡Ajá! ¡Los de Rancho! ¡Salud!